¡Let's go! Bueno muchachones, vamos a empezar aquí agarrando la herramienta Como pueden ver aquí ya tengo esta cajita de dados y una racha para... Al parecer es lo que vamos a ocupar, así que pues vamos a darle para acá a donde está el carro ¡Uh! ¡Miren nomás! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Por qué no está guapísima este carro muchachones! Así que pues bueno amigos, ahorita ya voy a empezar a sacar toda la herramienta Vamos a comenzar con este proyecto, espero que no esté tan difícil como se mira Y que no cometamos muchos errores, porque pues es la primera vez que le cambio la suspensión a un carro Pero pues bueno amigos, esperemos que corramos con suerte, ya saben, den la manita arriba a este video Pues ahorita ya vamos a comenzar Ahorita se me había olvidado que el carro en las llantas, he tenido unos virlos que son candados Y pues necesito un dado especial y la he andado buscando, no me acuerdo a donde lo había dejado Pero aquí ya lo tengo como pueden ver, está en una bolsita guardadito Que se los voy a mostrar para que miren como es Miren, es este, es este, casi por la mayoría de estos candados los traen todos los carros que traen rines Así se los pone la gente que te los vende para que no te los roban Es un poco más difícil, pero lo mal es que estos dados los puedes conseguir en cualquier riantera Así que pues no tiene mucho chiste, pero pues bueno Este, la verdad estoy algo nervioso porque no tengo mucho tiempo para hacerlo Pero pues vamos a tratarlo de hacer lo más rápido que se pueda Y pues vamos a darle, va F*** Esto está más difícil de lo que pensé Wow, están súper apretadas amigos, me quedan cuatro más Pero vamos a empezar con esta, así que pues Ya llevamos la primera, ahorita me falta la del otro lado Wow Miren nomás este look amigos Ya lo hemos levantado Unos cuantas, unas cuantas pulgadas del piso Miren Ya está ahí flotando el carro Wow Yo he conseguido estas barras porque en realidad no le tengo confianza a mi Jack Como pueden ver, ya muy viejito, ya tengo como unos cuatro años con él Y hasta está doblado, no sé si se cansen de ver esto Así que ya no es algo seguro, pero aún todavía sirve amigos Por eso es que he comprado estas bases amigos para que lo detengan Y es algo más seguro Así que pues vamos a empezar con este lado Con el lado del pasajero Y pues vamos a darle, va Wow amigos, miraron que fácil fue eso Como pueden ver Aquí ya tenemos expuesto el amortiguador Esta es la puerta que se le va a cambiar Esta es la puerta que lo va a hacer más bajito Como pueden ver tenemos unos tornillos allá abajo Y luego tenemos unos tornillos acá adentro Así que pues ahorita vamos a seguir con este procedimiento Miren quien se acaba de unir a la misión A este reto Mi hermano Oscar, si no lo conocen Él es mi hermano Oscar Así que pues bueno amigos, él es mi hermano Oscar Para que lo conozcan, muy pronto va a tener este video chido también Él está armando, ¿qué? ¿Un Corvette? ¿Un Corvette? ¿Qué año es? ¿80? ¿Un C3? ¿Apenas allá lo dejaste chido, va? Sí Aquí les voy a dejar un clip amigos de mi hermano haciendo donuts en su Corvette Para que lo disfruten un poco Pues bueno amigos, ya quedó el primero Después de un buen rato de estar batallando Estoy reprendiendo, que ustedes saben Y como pueden ver ya está ahí instalado Así que pues ahorita ya nomás nos queda entre la dos más A lo mejor nomás le voy a poner por lo mientras los dos de atrás Y ya mañana le pongo los otros de enfrente Así que pues vamos allá Pueblo los muchachones Pueblo los muchachones Después de un largo este trabajo Después de unas cosillas complicadas Que no nos salieron tan bien porque no sabíamos Era la primera vez Este ya quedó el carro amigos Miren esto Como pueden ver Ya se nota aquí la diferencia Antes le cayó a toda la mano Ahora ya nomás le caben dos deditos Que rico no Miren nomás eso amigos Wow No sé si note la diferencia Miren esto Pero lo malo es que no le alcanzamos a cambiar los de adelante ¿Da bro? No Ya no tenemos tiempo amigos para cambiar los de adelante Así que mañana se los voy a tener que cambiar Este como pueden ver Este era la Este Este era el tamaño que trae Casi dos pulgadas diría yo Entonces ya abajo ya nomás tiene como una pulgada Una pulgada exacta de hecho Y Pues acá El otro lado también Ya nomás nos faltan estos de acá adelante Wow amigos Se mira perrisimo el carro Ahorita aquí les voy a dejar unas escenas Para que miren la comparación de Como estaba antes y como se mira ahora Y pues bueno amigos ya ahorita vamos a ir nosotros a almorzar Este la verdad fue algo complicado Pero no es tan complicado como me lo esperaba Yo pensaba que iba a ser más complicado Como pueden ver mis manos están bien sucias Necesito que irmelas a lavar Por un accidente ahí me encaje un desarmador Por este querer quitar algo Como pueden ver ahí está una gotita de sangre Pues bueno amigos ahora si vamos con el momento de la verdad Vamos a ver que tal se siente No vamos a sentir toda la suspensión completa Porque nos faltan dos amortiguadores de enfrente Pero vamos a ver si este Si no pega de atrás cuando este Cuando bajemos en algún lugar Y pues vamos a darle va Aquí vamos Y vamos Ahí va Diego 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 Al parecer todo va bien No pega Este la distancia que tiene de la llanta Al carro al parecer está excelente Pero ahorita lo trajimos aquí en una bajadita Donde si está demasiado este Demasiado bajito diría yo Así que pues vamos a ver a ver si no Vamos a ver si no Música ¿Sí? ¿Es un gran chido? Sí Está grabando todavía Como que sí hay una gran diferencia De esta suspensión a la que traigo Y pues bueno amigos, ahorita que ya Andamos aquí dando la vuelta Vamos a aprovechar para ir a recoger unas gorras Para los que no saben amigos, yo tengo una marca De ropa, se llama Slato, como pueden ver La playera que yo traigo, son las gorras Como las que traigo ahorita puesto Así que pues la otra vez Se hicieron soldado y pues ya tengo que Tuve que ordenar más Para los que quieran comprar, pues aquí les voy a dejar Este, una link para que vayan Y se compren una si les gustan Ya saben, ahí para que apoyen un poquito Para los que preguntaban también De que si en qué trabajaba, a qué me dedicaba Pues este, tengo un trabajo normal Tengo una inversión en un negocio Y luego también tengo esta Esta, este, esta marca de ropa Que pues ya tengo Ya tenemos como, ¿cuánto bro? La marca como un año Ya Como un año, ya tenemos como un año amigos Con esta marca, este, desarrollándola Llevándola a otro nivel Antes nada más vendíamos puras playeras ¿Verdad? Este, después empezamos a vender gorras Y... No, sudaderas Y ya después las gorras Y pues bueno amigos, ahorita vamos a recoger estas Estas gorras Las ponemos acá atrás, bro A ver bro, introducele las gorras aquí a los A los suscriptores del canal Esta es la gorra Quiero... Tiene buen material No, en serio, es buena gorra ¿Cómo le opinan? Es la gorra exclusiva de slato O sea, de slato, ¿verdad? Ya Ya, pues ya saben amigos Estas son las gorras ¿Qué opinan de luego amigos? Yo acá atrás tiene slato de nuevo Ya saben Les voy a dejar el link en la descripción Para que vayan Si les gustan pueden comprar Por 25 dólares Están económicas amigos Y luego la... Es buena calidad A ver, ponte la bro Para que miren como se vea Es todo bien Para representar, ¿verdad bro? Slato All together All together, ¿verdad? Ya Bueno amigos, ya la vamos a echar Ya bro Mira el avión, se me hizo un guante ahí De los que estamos usando Está trazando Está tachando la tracerita A la bestia Pues bueno amigos Al parecer ya quedó todo bien No hubo ningún problema ¿Verdad? Se sintió bien Todo salió Todo se siente perfecto amigo Así que no No tuvimos ningún problema Y ahorita le dimos la vuelta Lo calamos En las bajaditas En los baches Y parece que no pega Parece que está en una Este... En un tamaño perfecto Y pues bueno amigos Nos vamos a despedir ya Gracias a mi hermano Que nos vino a ayudar el día de hoy A poner esta suspensión Él es mecánico La verdad Si se la rifa Y pues bueno amigos Ya saben Nos miramos para la próxima En un próximo video Si les gustaron las gorras Vayan aquí en el link De la descripción Y vayan y cómprense en una Y nos miramos Hasta luego Bye Prío Listen